mujeres guerreras las mujeres son seres excepcionales son una pieza fundamental de la creación de dios es su obra maestra la hizo tan sensible pero a la vez tan determinante tan frágil pero a la vez tan fuerte tan compleja pero a la vez tan sencilla esa es la mujer y a ese ser excepcional le dio un espíritu diferente un espíritu de guerrera de luchadora y lo hizo desde que sentenció al enemigo por haber tentado a nuestros primeros padres haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón génesis capítulo 3 versículo 15 dios le encargó a la mujer una misión especial de ser complemento idóneo para el hombre y la revisión de una gracia diferente como guerrera con la misión de combatir al enemigo y mantener a su familia lejos de las garras del pecado y la muerte por una mujer entró el pecado a la familia a la humanidad pero dios en su divina misericordia quiso que por medio de otra mujer naciera la luz que daría una nueva esperanza a la humanidad y en esa mujer se ven reflejadas todas las mujeres de la tierra que tienen la difícil tarea de combatir al enemigo y mantener a salvo a sus familias si las mujeres logran defender sus familias están defendiendo al mundo entero hoy en este día en que secularmente se celebra el día internacional de la mujer elevamos una oración al dios todopoderoso para que bendiga a las mujeres a esas guerreras que día a día luchan por sus familias que se desvelan por cumplir la misión encomendada ya sea como madre como esposa como hija como hermana como tía o como amiga que les regale la virtud de la obediencia y la humildad como maría para que a pesar de las circunstancias que la rodean puedan obedecer el llamado de dios para hacer su voluntad y con humildad ocupen ese cargo que dios les ha regalado cumpliendo siempre la misión que se les ha encomendado que les regale la virtud del amor verdadero para que puedan amar hasta que duela a pesar de las decepciones de los engaños y de los desamores que el amor las haga fuertes y determinantes como maría magdalena quien era una pecadora pero después de conocer el amor verdadero y genuino de cristo desde su realidad siguió a cristo hasta el último día de su vida que les regale la virtud de la fe y la esperanza para que sin importar que esté enfrentando y que diga la ciencia la razón o el sentido común pueda tener fe y confianza como la viuda desarepta y abandonarse a la providencia del señor que les regale la virtud de la renuncia y de la determinación como ruth para seguir adelante sin claudicar sin rendirse pese a lo que tenga que enfrentar decidiendo con determinación seguir a cristo cueste lo que cueste que le regale la fortaleza la valentía y el temor a dios que tenía esther para que pueda hacer el vínculo entre su familia y dios para que pueda llevar a su familia a los caminos del señor y así lograr vencer de la mano de cristo al enemigo te pedimos señor que como estas cinco guerreras que te sirvieron mujeres con dificultades con realidades diferentes humildes sencillas que muchos despreciaban que las mujeres que reciban esta bendición puedan servirte con pasión con entrega con dedicación llénalas de las virtudes que necesitan para convertirse en mujeres virtuosas y guerreras de cristo jesús feliz día de la mujer que hubiese pasado si ella hubiese dicho que no o ignorado o dilatado o dilatado el anuncio de tu ángel amor en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas a los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora y tú nos incorpora y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies es lo único que un día llevaré dame la fe señor la fe de maría la fe de maría para decirte sí o sí o sí con sí sin medidas dame la fe señor dame la fe señor señor la fe de maría para renunciar a mí a mí y entregarte mi vida mi vida me me Gracias.